Hola, amigos de TeleHit, soy Lucis Mondi y hoy tengo el honor de presentar a una artista, un cantante colombiano que nos trae todo el flow con nosotros, Alejandro González. Muchas gracias. Qué rico estar acá con ustedes. Estás estrenando Nuevo Sencillo. Cuéntanos cómo nació esta canción. Una canción que estoy haciendo en colaboración junto a un gran artista colombiano que se llama Nico Hernández, en esta canción que habla como de ese despecho y le quiere decir a esa persona que no la olvida, que admite que por más que trata y por más que intenta, ha sido un proceso difícil y que la atusa, como decimos los colombianos, o ese despecho, sigue ahí vivo y sigue ahí presente y viendo a ver si de pronto tiene uno una oportunidad más o si definitivamente es la canción en donde te vas de party y se vuelve como el himno de decir, bueno, tengo que sacarla de mi corazón, tengo que tomarme unos tragos, unos tequilas y ese lado que a mí me encanta y siempre me ha gustado mucho del regional, de esa ranchera mexicana, de la cumbia, que también había hecho como algunas cosas cuando empecé mi carrera como solista. ¿Y la letra cómo fue creada? ¿Es una historia de un amigo? ¿Es una historia tuya? ¿Cómo fue? La historia detrás de esta canción es muy interesante y es muy chévere y todos empezamos a hablar un poquito de la situación en la que estábamos y precisamente uno de nuestros amigos que estaba sentado ahí dijo, yo estoy en una tusa muy brava, estoy en este momento despechado, estoy en este momento con este dolor y sentimos como mucha pasión y mucha emoción detrás de la historia de él y dijimos, por ahí es. Yo ya estuve en terapia, pero no sirvió, ya me puse corbata. Es una canción que te da ganas, como de bailarla, es feajosa, pero a la vez la interpretas y dices, ay, sí, yo pasé por esto también, ¿verdad? ¿Con qué artista te gustaría hoy trabajar, hacer una colaboración? Tengo muchos artistas mexicanos que me encantaría poder tener en cuenta para estas colaboraciones en donde yo pueda como ponerle un poquito de ese sonido muy colombiano, muy fiestero, muy rumbero que me caracteriza mucho, pero pues buscar artistas de los cuales soy absolutamente fan, como Cristian Nodal, como Karin León. Yo te vería con un peso pluma espectacular. Brutal, increíble, es muy chévere porque se empiezan a funcionar varios mundos. Bueno, vamos a ver si cuando pase les traemos por acá la primicia. No se pierdan esta que estoy lanzando, se llama Lo Admito, ya están todas las plataformas, ya está disponible también por ahí el video y para que la pidan mucho a Cantelejit, para que se contagien de esta nueva propuesta y que ojalá muy pronto estemos en México, ya vivo y en directo, cantando, coreando, compartiendo y pasándola buenísimo desde la tarima. Y gracias, gracias por el apoyo, espero verlos muy, muy pronto. Con nosotros aquí Alejo González y te esperamos pronto, por favor.